¡Hola! ¿Qué tal? Soy Germán Weary y bienvenidos una vez más a Dawnstar Reign of Giants con Wickerbottom Jester, esta hermosa noche de luna llena. Y vamos a continuar, estamos en el episodio número 30, no pensé que iba a llegar tan lejos y aprovechamos que es luna llena a juntar flores oscuras porque las vamos a usar para crear pétalos. ¿Por qué hay un fantasma? ¿Salen de las tumbas en luna llena? No sabía eso. Interesante, puede ser, si es que es así lo que está pasando. Bien, estoy viniendo al Rey Cerdo. Voy a aprovechar a dejarles a venderle, mejor dicho, algunas cositas por oro. ¿Dónde estás, Gordín Flon? ¿Dónde estás? ¡Era allá abajo! Ok, me confundí con otro mapa que tenía hace un tiempo. Así que nada, voy a volver entonces. Vamos a volver a la base. Ya se están alargando las noches, o sea que nos queda poco tiempo de otoño. Probablemente unos 3 o 4 días más. O tal vez más, quién sabe, quién sabe. Ok, quiero flores oscuras. ¿Dónde están? ¿Acá? Ok, acá hay un pequeño bosque, un árbol viviente de estos. Ok. Tenemos que capturar a los 4 conejos y construirnos un prestidigitador. Recuerden que estaba intentando hacer ese libro de cuentos para la hora de dormir, creo que se llama. Que es para dormir a las bestias. Así que lo podemos usar para dormir tanto a los gigantes o a criaturas nobles como las aves o los conejos para matarlos y conseguir que nos venga a perseguir Krampus. Por acá hay otro. Y apenas se me está bajando la cordona. No recuerdo cuántos son los que me pide. Y acá no lo puedo ver todavía. Para hacer el combustible de pesadilla. Pueden ser 4 tal vez, o 10. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Si hago una suposición así salvaje, seguramente no acierte. Y bueno, recuerden que en el episodio anterior también estuvimos en el pantano grande. Y la verdad es que a Wicker le dieron por todos lados. Le pegaron... La sopa pegaron bastante, pero... Sobrevivimos, sobrevivimos. Así que... ¡Un pavo! ¡Muerte al pavo! Te perdono la vida. Tal vez, con suerte, con suerte, tengamos algunos conejos en las trampas. Estoy viniendo por acá para descubrir esta zona del mapa nada más. Sí, no hay nada especial. Volvamos al camino. Que va a ser más rápido. De todos modos tengo que bajar. No, empiezo a ver algunas sombras por ahí, por la pantalla de raras. Que es porque tengo la cordura un poco baja. Nada grave. Estaba pensando en las cuevas, siempre que pienso en que tengo que bajar. No recuerdo si cuando bajé la primera vez, para esconderme de, no sé si del gigante o de calor. Había una araña, una araña reina. Eso sí me acuerdo. Pero lo que no me acuerdo es si... Bueno, esto no sé para qué lo tengo acá, si no puedo dormir a nadie con un dardo. Lo que no me acuerdo en las cuevas es si maté la araña reina esa. O si la dejé viva. Creo que la maté, creo. No me acuerdo, no me acuerdo. Voy a tener que o ver el episodio o bajar así sin más. Creo que voy a bajar sin más. No voy a ver el episodio para que sea más una sorpresa mejor. Como si estuviera jugando sin grabar. No tengo como ver esas cosas. Vamos a guardar esto. A ver, vamos a revisar las trampas rápidamente antes de que se haga de noche. Me parece que hay un cerdo durmiendo por acá afuera. Ahí otro, otro, tres. Se van a transformar en cerdos lobos ahora cuando caiga la noche y salga la luna. En teoría debería ser luna llena porque es la segunda noche y siempre vienen de a dos las noches. Pero no estoy seguro. Y no sé si arriesgarme a no prender una fogata. O si dejarlo así nada más. No, 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 está acá. Y tenemos que cocinar más. Vamos a albóndigas. No, no me alcanza para albóndigas. Tenía semillas por acá. Vamos a plantar semillas comunes ahora. Se hablan, se hablan, se hablan. Ah, pobre, quiero liberar a su amigo Eduardo. Fuera de aquí. No vas a liberar a nadie. Ok, solamente me falta eso para avanzar en el tema del libro. Porque necesito... Bueno, voy a guardar las cañas mejor antes de hacer el papel. Voy a guardar acá. Bueno, no. Ok, tengo que guardar ahí el papel. Esto, por ejemplo. Voy a hacer tres. Ok, luna llena. Perfecto. Guardamos esto acá. Tentáculos, pájaros del mundo y horticultura aplicada. Ahí los escuché rugir. Van a venir a atacarme. Tal vez debería matarlos. Matarlos es carne, así que... Venid, venid. Oh, venid. Uy, los cuatro. Ay, mamá. ¿Quieren jugar con tentáculos? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Por aquí. A Chester. No. Tentáculos estúpidos. No. Mataron a Chester. Lo están comiendo toda la carne. No sé qué tenía. Bueno, ahí se están matando con los tentáculos. Perfecto. ¿Qué están comiendo? ¿Qué tenía ahí? Se están comiendo las otras cosas de los cerdos. No, yo no quiero esto. A ver, voy a tener que llevar las trampas. ¡Auch! ¡Ah, no! Ya sabía que... ... había que poner la armadura. ¡Ah! Bueno, era para conseguir combustible de pesadilla. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Ah, shit. Bueno, ahora deberían ser cerdos comunes. ¿A dónde me llevaba este? Este... Creo que me llevaba acá abajo. Puede ser. Vamos a probarlo. Es que, generalmente, me olvidé por completo que... ... que todavía no había recuperado la salud que había perdido en el pantano. Así que... ... ahí estuvo el fallo. ¡Ay, no! ¡Sahuesos! ¡No! Mal momento. Mal momento. ¿Dónde estoy? Sí, mal lugar también. ¡Ah, shit! Ok. Volvamos a... ... vamos a nuestra trampo. Voy a tener que correr como... ... como el viento. Y posiblemente pierda otra... ... otra vida. No, pero tengo que tener acá. Sí. Algo es algo. ... como para defenderme. ¡Ah, cuerda, cuerda, cuerda! ¿Por qué cuerda? ¡Ah, son demasiados! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uf! ¡Shit! ¿Cuántos son? Ok, ok. ¿Dónde está el caminito? ¡No! ¡Me alcanzan! O sea, tiene sentido porque son animales. Me tiene que alcanzar, pero... ... ¡Vamos! 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 Ok, ok. Algunos se aburren. No, mentira. No se aburren. ¡Bye! Ni siquiera me acuerdo si es este el camino o no. A ver. ¡No! No era. Ah, era para abajo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a tener que dar otra super vuelta. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me quedo atrapado! ¡Me quedo atrapado! ¡No, no, no! Bien, 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 bien. ¡Camino, camino, 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 camino! ¡Chester, ¿dónde estás? Estás muerto. ¡Corre, Wicker! ¡Corre! ¡Ah! ¡Shit! Ok, ok. Estamos, 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 estamos. Y de acá tengo que ir cuando llegue acá hacia la izquierda. ¡Adiós, soquetes! Ay, cuando vuelvo a esta zona y me encuentre los que han quedado por ahí. Me voy a acordar. Ah, sí, estos me corrieron y casi me mataron. Vamos, vamos, vamos. Ya vamos a llegar a mis trampas y ahí se van a enterar. Si es que me siguen todavía. ¡Oh, no! ¡Beardlings! Estos conejos no me sirven. Buah, me quedó un solo sabueso. Vengan, digo, vení, vení, vení. Estás solito. Vení, vení, vení. ¿Ya se quedó? No. Son varios. No te vayas a comer la carne de cerdo. ¡No! Bueno, no importa. ¡Sí! ¡No, no! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡No, no, no, no! ¿Qué se va a quemar? ¿Qué se va a quemar? ¿Qué se va a quemar? Todo. Bueno, la carne, la gema no se va a quemar. El cetro tampoco. El martillo parece que tampoco. La dentadura tampoco. Eh. Bien, 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 bien. Oh, shit. ¿Dónde están mis... ¿Dónde están mis cosas? Ah, por allá abajo estaba. Eh, tengo tiempo todavía para buscarlas. Sobre todo la boina. Muy importante en este momento. ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Oh, mi pobre esqueleto! Vaya, qué espécimen, de hecho. Sí, sí, claro. Claro, Wicker, claro. Ok, vamos a dejar un poco de cosas. Dejo el mármol por acá, por ahora. Debería matar a esos malditos cerdos. Debería matarlos. Para acá. Esperen, dale. Ahí está. Tenemos comida por acá. Eso ya es un... Un buen subidón de cordura. Puedo buscar el oro. Bueno, el oro y todas las cosas. Creo que no quedó ningún tentáculo. No. Sí, sí quedó uno. Igualmente no tengo lugar. Así que... Acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo demasiados tentáculos encima. No sé por qué. Ah, son los... No, no sé por qué. Este es el que estaba usando. Este lo puedo dejar acá. Tengo mucha piedra que no me está sirviendo por ahora. Y se va a hacer de noche. Que la demás piedra está ahí en los tentáculos. Tenemos el primer combustible de pesadilla. Necesitaba dos para el libro, ¿no? Sí, dos. Ok, morir una vez más. O podría cavar alguna tumba. Ah, Wickerbottom. Tú y tus aventuras. ¿Qué me está sobrando? Nada me está sobrando, ¿no? No. Esto lo ponemos por acá. La piedra esta la vamos a dejar. Y básicamente tengo todo. Pero que eso... No sirve de elección siempre poner la armadura. Nunca lo hago. No sé por qué. Es una mala costumbre nada más. Ok, esta armadura la voy a tener encima. La dejo por acá. ¡Oh, qué ruido hace la noche cuando se tiene baja la cordura! Vamos a cocinar algo más. Ah, no quiero gastar una fruta de dragón. Así que... Ahí está, buble Chester. Acaba de revivir. Puede despertar a la Chester. Menos mal que no te tenía hecho... Un Chester de nieve. Si no, me iba a... Me iba a molestar bastante, Chester. Pero no es culpa mía. Los tentáculos atacaron a la Chester. En vez de a los malditos cerdolobos. Suena como algo realmente descomunal. ¡Ah! ¡Come on! ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Eh... Me voy a morir. Voy a tener que correr nada más. Correr, correr, correr. Ah, no tengo ni un boomer. Ah, pero tengo un dardo. Oh, 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 oh. Tranquilo, tranquilo. ¿Me vas a ayudar? No, no. Yo creo que Chester puede llegar a morir de nuevo. Otra vez estoy sin armadura. Fíjense la... No se queman la mochila, ¿no? ¿No? Otra vez el maldito tejón este. Vení acá, vení acá, vení acá. ¿Come ceniza? No, se explotó ya. Qué mal, qué mal lo mío. Chester, nos vamos. ¿Te parece? Yo le pegué, pero no me hizo caso. Le explotó muy rápido la pólvora. Gasté nueve de pólvora. Para nada. Ustedes me van a ayudar. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿A dónde salieron estos? Ah, no tengo boomerangs. También quería hacer eso. Antes de empezar el episodio pensé que tengo que hacer boomerangs. Pero no puedo si... Bueno, si te quedas ahí, todo bien. No puedo si no me dejan en paz. Tengo hambre. Estoy volviendo loquita. Y no me siento muy bien. Ah, las cosas se... Ya perdimos una resurrección, lamentablemente. Uy, qué rico jamón. Yes. Ok, ya veo los conejitos normales. Le vamos a meter un maíz. Muy nutritivo a la comida. Con esto vamos a estar. Boom, para arriba. Wicker, boom, para arriba. A ver, conejos. Malditos bonejos tontos. Páquenle las trampas. Conejos astutos. Ahora todavía tengo que ir a buscar mis cositas ahí. Al lado del tentáculo. Pero sin problema. Sin problema lo hacemos. Sin problema. Dejé la mochila. Ah. O se quemó la mochila. Creo que se quemó. Porque por eso estaba Chester afuera. El ojo de Chester. Bueno, vamos a hacer otra. No pasa nada. No pasa nada. La mochila cuesta tres pastos y un palo. No sé. Mochila. Cuatro. No. Sí. Cuatro pastitos y cuatro. Cuatro ramitas. Ahí está. Perfecto. Chester. De vuelta la mochila. Nada. Estamos bien. Estamos bien. La armadura quedó por acá. Buscamos las cosas rápido. Chester. No aprendiste la lección, ¿no? Quedate por acá mejor. Ahí está el tentáculo. Uno había muerto porque lo vi que se reventó en pedazos de carne y... Ya se ha muerto. Ahí está. Vamos a ayudarnos a la cordura. Un poquito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está. Suficiente, suficiente. 150. Está perfecto para mí. Vamos a aprovechar a quemar este bosque que hicimos específicamente para eso. Cuidado, Chester. Una semilla sin incendia. Bien. Bien, bien, bien. Tenía esto. Vamos a ir secándolo. Genial. Chester, te devuelvo tus... Tus utensilios y posesiones más preciadas. Una antorcha siempre es muy bueno tener. Esto lo vamos a guardar. Los huevos están en vía de pudrición. Perfecto. Vamos a ponerle tres acá. Y... Los pétalos los voy a guardar por ahora. Pero no creo que pueda ser nada interesante con esto. De momento. Cinco. Vamos a plantar. Ah, pensé que me faltaban cinco. No, me faltan cuatro. Y bien, ya sobrevivimos a otro gigante, creo. No sé si va a volver a... Por esta zona, pero... Ya no creo, no creo. Así que un gigante menos. Y me parece que cada vez me estoy inclinando más por la opción de hacer trampas de diente a montón. Y con eso... Con eso intentar matar a los gigantes. Porque si no... Lo de dormirlos y ponerle pólvora no me funcionó. Tampoco sé hacerlo muy bien, pero... No sé. No me pareció que fuera muy efectivo. Oh, no. Oh, no. Ura, va, no, no. ¿Dónde estás? Dos manos. Uh. Así quieren jugar, eh. Así quieren jugar. Vengan, que Wicrobotón los va a llevar a su hogar. Ven acá, manito. Chester, ayúdame. Listo. Listo, 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 listo. Nadie se lleva mi fuego. Que no saben. Que nadie puede llevarse el fuego de una mujer. Ni menos de la señora del maíz. Sí, señor. Señora. Sí, señora. Ah. Ah. Voy a juntar esto. Solo por juntar. Porque... Por hacer algo el día de hoy. Sigue a 125. Porque realmente lo único que estoy haciendo es esperar a los... A los malditos conejos que se atrapen. Ya está frío una mañana. Está subiendo un poco la temperatura igual, pero... Como digo ya... Eh... Winter is coming. Una vez más. No, ojalá pudiese tener una mascota Wargo. En este juego. Y en la vida real. ¿Saben qué? Vamos a juntar un poco de miel. No. Porque la otra que tengo está que se echa a perder. Así que... Con esta la vamos a renovar un poco. Ingratas. Yo le puse flores a ustedes. Sin mí no son nadie. Bien. Ahí está. Vamos a cocinar más. Me estoy quedando sin... Sin carnecita. Esto no. Ahí. Necesitaría... O... Poner más arañas. O... Capturar más conejos. Que no está sucediendo. Así que... Tal vez... ¡Ay, ay, ay! ¡Estás al lado, amigo! ¿What? ¡Come on! No sean tan inteligentes. Tendría que hacer más trampas, creo. Porque si quiero vivir albóndigas durante el invierno... Bueno, albóndigas y... Y pasteles de dragón. Con las frutas que alcanzo a cosechar. ¿Dónde hay más? Allá arriba. No, este está muy lejos. Bueno, también puedo matar cerdos. Así que... Bien, 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 bien. Las albóndigas. Son un win-win. Todos ganamos con las albóndigas. Vamos a juntar un poquito de madera. Solo porque no me gusta tener un stack incompleto. Así que... Aprovechamos a juntar un poco de madera. Y ya quiero que llegue el invierno. Quiero conseguir ese bendito bastón para caminar rápido. Vamos a volar por las praderas. Por los dominios de Wickerbottom. Bueno, puedo respirar por fin. Tuvimos un episodio bastante intenso. Tenía como 40 piñas y creo que las perdí ahí en un incendio. Las perdí ahí cuando murieron los otros. No, no, porque las tenía yo. Entonces las perdí acá. No, estaban en mi mochila. Entonces quedaron allá donde estaba el gigante. Ningún conejo, ¿no? Vamos a poner más trampas. Porque además tengo tanto césped de esto. Y tantas ramitas que no las uso. Así que las trampas vienen bien. Y este hay que revisarlo por lo menos cada dos días. Como mínimo. Bueno, como... No, como máximo. Como... Sí, como... Como mínimo o como máximo. No, como mínimo una vez al día. Y como máximo. Cada dos días. Porque ya ahí no creo que sobrevivan más los conejos. Más de eso. Juntemos esto. El resto lo guardamos. Esto... Vamos a apuntar un poco de césped. Y nada más, gente. Vamos a terminar por acá este episodio. Episodio número 30. ¿Qué más se puede pedir? Pasó de todo. Morimos. Revivimos. Nos persiguió una jaburía muy furiosa de sabuesos. Tanto comunes como de fuegos. Los tentáculos también mataron a Chester. Los... Cerdolobos nos dieron un merecido por meternos con ellos. Aunque nosotros los creamos. Nosotros les pusimos el vecindario ahí. Son unos mal agradecidos. Y también vimos al oso tejón una vez más. Así que... No sé. Completísimo el episodio de hoy. No pudimos avanzar demasiado en temas de hacer cosas. Pero... Bueno. Pasó lo que pasó. Ese es el tema. Y no capturaron ningún conejo tampoco. Así que... Al menos tenemos un montón de flores malignas ya para craftear el combustible de pesadilla ni bien podamos. Y bueno. Vamos a ver si viene el invierno en el episodio siguiente. Así que nos veremos. Recuerden que pueden seguir tanto en Facebook como en Twitter. Y si el video les gustó. Pueden dejar un like. Y algún comentario. Nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Bye Chester. El Dordito. Bye Bye. Chester. 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 Chester.